Bella caraca, bajo tu cielo, tu luna y tu sol Todas las razas, buscan fortuna, ventura y amor Luces gloriosas, con tu guinada de cerro a tu rededor Caracas, ciudad hermosa, tú eres bella, Caracas, la cuna del libertador Luces gloriosas, con tu guinada de cerro a tu rededor Caracas, ciudad hermosa, tú eres bella, Caracas, la cuna del libertador Caracas, la cuna del libertador Gracias por ver el video